El bala fisonomía, un ratero de moda Tiene el latiguillo de rey, es un loco genial Hablando casi siempre en código con sus compañeros en sí Mirando de reojo a la mina que se quiere ganar Super roquero de moda, estas son todas que sí conocer Super roquero de moda, qué locos que son Super roquero, roquero Super roquero, 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 roquero Detalle por detalle se empicha, es muy suelto en sus gestos Y entre los que hacen el circo siempre es el mejor Es duro en sus declaraciones, si hasta parece un genio La fórmula del éxito entiende, hasta que lo parió Super roquero de moda, estas son todas que sí conocer Super roquero de moda, qué locos que son Super roquero, roquero Super roquero, 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 roquero Super roquero, 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 roquero Super 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 roquero, 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 roquero